¡Ay, PSG! Vení, vení que tengo un consejito. No te voy a cobrar nada. Contale al Barcelona cómo le fue difamando a sus propios jugadores. Me parece que no le salió tan bien aquella jugada, ¿eh? Esta semana, Mbappé sacudió una vez más el mundo del fútbol. Al parecer, se quiere ir del PSG después del Mundial. En el marco de esta situación, el medio francés Media Part publicó una investigación que reveló que el PSG habría usado cuentas falsas de Twitter para fomentar campañas de desprestigio hacia algunos medios y hacia algunos de sus propios jugadores, incluyendo a Kylian Mbappé. El informe afirma que el PSG usó los servicios de Digital Big Brother, una agencia de relaciones públicas entre 2018 y 2020. Los servicios solicitados implicaban la creación de cuentas falsas de Twitter para desacreditar a varios medios importantes y a miembros de su plantel para dejar bien parada a la marca PSG en redes sociales. Según el informe, este ejército de cuentas se trataba de usuarios pro-PSG, listos para cuidar la imagen del club. En Francia, crear cuentas falsas de Twitter no es ilegal, pero usarla para propagar fake news o para difamar a otros puede ser causal de acciones legales. Es decir, que el PSG podría ser denunciado legalmente. ¿Qué consecuencias puede tener esto con la situación de Mbappé? RMC Sport afirma que estas revelaciones enfurecieron a Mbappé y a su entorno. Se sienten todavía más traicionados por el club, que no cumplió las promesas que le había hecho al jugador. Si se demuestra que estas acciones son ciertas, el astro francés podría rescindir su contrato con el club. Tatiana Bassin, abogada especializada en derecho deportivo, le explicó a RMC Sport los motivos por los que Mbappé podría exigir la rescisión de su contrato. Los jugadores profesionales firman un contrato que los ata al club por un periodo de tiempo determinado. Este tipo de contratos se puede rescindir solo ante un caso de incumplimiento grave. Eso podría suceder en casos de conducta violenta, ya sea física o verbal, como lo es el abuso de la libertad de expresión. Si las acusaciones fuesen ciertas y el club fuera hallado culpable, yo diría que es motivo suficiente para justificar la rescisión del contrato. O sea, que si se prueba que estas cuentas se usaron de forma perjudicial para los jugadores, se podría considerar que el PSG incumplió parte de su contrato. Esto implicaría que el club le pague la totalidad de su contrato al empleado. En el caso de Mbappé, su contrato rige hasta mediados de 2004, con una cláusula de extensión por un año más. Queda por verse quién hará el próximo movimiento. Ante una disputa legal, las autoridades deberán intervenir para analizar el caso y estudiar la evidencia. Será un tribunal laboral o la misma liga profesional francesa quienes tengan la última palabra. Si Mbappé solicitara la rescisión, el PSG podría apelar los cargos, según los medios franceses. Y estos acontecimientos podrían torcer la opinión pública a favor de Mbappé, que fue blanco de las críticas desde diversos sectores a raíz de su actitud durante las últimas semanas. Thierry Henry, en su rol de periodista deportivo, habló al respecto en la cadena CBS Sports. El ex delantero del Arsenal cree que Kylian debería respetar las decisiones de su entrenador, aunque eso implique jugar en otra posición. Sin embargo, entiende al delantero y valora que sea él mismo. A nadie le gusta que lo expongan de esa manera, pero el club está por delante de todos. El tema es si lo hicieron sentir más importante que el club. Cuando yo estaba en Barcelona, me hacían jugar por afuera. Lo odiaba, pero lo hacía por el equipo. Y nadie decía, oh, qué gran gesto, juega por izquierda. Pero, después de todo, solo se trata de una cosa. Si el entrenador te pide algo, debes hacerlo por el bien del equipo. ¿Creen que Mbappé debe irse del PSG? ¿Creen que Mbappé debe irse del PSG? ¿Creen que Mbappé debe irse del PSG?